¡Gracias por ver el video! Con amigos y con gente de puta madre, para nosotros es un placer. ¿Vais a tocar bastantes temas del trabajo reciente que visita? Hoy tocaremos un avance de lo que será nuestro próximo disco. Son canciones nuevas que probamos en directo previamente a grabar. Siempre las probamos en directo para ver la canción del público y también las sensaciones. ¿El trabajo cuándo saldrá a la luz? Pues saldrá en octubre. No me va a tardar, será en octubre. ¿Ya lo tenéis preparado? Sí, la semana que viene empezamos a grabar ya las pases y tal. Y nada, todo el bien de agosto estará preparándose. Y el septiembre lo finalizaremos y en octubre, como muy tarde, saldrá la luz. ¿En qué orden ya estáis a los chapelos de aquí en el ferie? Pues, según me ha dicho Miguel, en el nuevo organizador estamos casi las últimas. Las últimas. A las doce aproximadamente. Sí, a las doce aproximadamente. De todo lo que va a ser el desarrollo, vais a hacer temas del primer trabajo de discráfico y algo del segundo. Y algo del segundo. Sí, algo del segundo. ¿Dónde se puede ver en breve la parte de aquí en el ferie? Pues, en breve tocaremos en Valencia también en la terraza, en la terraza que les vienes ahí en el puerto de la Copa América. Sí. Y luego ya, hasta finales de agosto, no me aseguro que lo toquemos. Falta por confirmar una fecha, pero no lo tocaremos. Y luego ya, pues, será fuera de la comunidad para probar los temas. Sí. Y luego ya la presentación oficial en Valencia. Genial. Pues nada, José, muchísimas gracias. Gracias. Ambrose Chapel, aquí en el FEMIC, en la segunda edición, en el Pinar del Orgaba de Castillo, junto a otras nueve bandas que han estado hoy aquí y que, bueno, que una vez más han dado lo que saben hacer, lo mejor de la música de la tierra de Valencia. Gracias, Ambrose Chapel. A vosotros. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!